Amigas y amigos compatriotas, ya instalé mi set en otro rincón donde la luz pueda afectar menos, ¿no es esto?, la transmisión. Bien, hablemos de la Navidad. ¿Qué sucedía ese día? Ese día 24. Ya por el cambio de uso de hora, tenemos ocho horas de diferencia con Belén. Bien, ya María estaba sintiendo que venía su hijo. José se estaba preparando para ayudarla. Ya tal vez los pastorcitos habían sido anunciados. Los reyes magos ya iniciaron su marcha. Ellos venían desde el oriente. Podemos decir que de Jordania, de Irán, de Irak actual, de esa zona venían. Ese es el oriente de Israel, de Judea. O tal vez venían de más el oriente, incluso hasta de la India. Pero ya era muy largo el viaje. Ellos demoraron seis días en llegar. Desde que nació Jesucristo. A ver, no. Demoraron once días en llegar. ¿Ya? En sus camellos. Y María tiene que haber estado ya con síntomas de parto. José ayudándola, acompañándola. Tal vez, algunos animalitos ya se habían acercado. Porque ya era tarde ya. Eran. Ahora van a ser las doce. Veamos mi reloj. Marzol va a nacer las doce. Eran ya las ocho de la noche. O sea, estaba a cuatro horas de nacer Jesús en Belén. En Belén. Había expectación en esa gruta. Estaba José preocupado. María con sus contracciones. Y el resto del pueblo en sus casas. Habiéndose censado ya. Porque el censo ya se había hecho. Herodes probablemente a esta hora se aprontaba para pegarse un tremendo festín. Los fariseos. O la gente del Sanedrín. La gente de la religión judía. Ya estaban ya terminadas sus oraciones. No se nos olvidemos que María era judía. Y José también. Eran judíos. Y seguían la religión judía. Así que ya habían hecho todas sus abluciones y todas sus oraciones. Y esperando el nacimiento de Jesús. Eso es lo importante de hoy día. Esperar el nacimiento de Jesús. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo se había producido nueve meses anterior. Que por el calendario litúrgico no lo hacen nueve meses. Sino que lo hacen más cortito el tiempo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede en estos momentos en nuestras ciudades? ¿Dónde están las tiendas de los chinos? Debe estar abarrotado de gente comprando a última hora el regalito hoy día en la noche. A más de algún pavo le están tirando el cogote. Más de alguien está pasando en estos momentos su tarjeta por el cajero automático para sacar plata porque se le había olvidado comprar tal regalito. Más de alguien estaba preocupado de que el papel de regalos fuera bonito porque era para niñito y no para niñita. Y preocupados de esos detalles y no del verdadero detalle de que estamos esperando el nacimiento de Jesucristo. No andar a última hora si es que voy a hacer un presente comprando los regalos. Sino que, por último, con tiempo preocuparse si es que voy a hacer un presente para Navidad. De repente, nuestras mamás nos hacen unas comidas exquisitas y además nos tienen regalos. ¿Para qué si la comida ya es rica? Es el mejor regalo. Porque fue hecha con amor. La otra fue hecha con saldo en la tarjeta RUT. Es más bonito un saludo cariñoso de Navidad que un tremendo regalo. Es mucho más bonito un afecto en Navidad que un tremendo regalo. Y ese es el sentido de Navidad. Ese es el sentido de Navidad. Aquí muchos pregunan de que los ricos se hacen más ricos. Nosotros los hacemos más ricos. Con toda esta fiesta. No hay mes que no haya una fiesta y no haya que comprar un regalo. Que el día del padre, el día de la madre, el día del niño, el día del perrito, el día del amigo, el día del amor. Y vamos comprando regalos. ¿Y quiénes son los que se hacen ricos? Los ricos. Los ricos. Y somos nosotros. Yo no. Pero son todos aquellos que alegan contra los ricos los que más regalos hacen. Le puedo apostar que aquellos parlamentarios comunistas que alegan contra los ricos, compraron los tremendos regalos de Navidad. Y no saben que indirectamente están haciendo más ricos a los más ricos. Eso es inconsecuencia. O tal vez ignorancia. Tal vez ignorancia. Hay ciertas tradiciones que para Navidad se han perdido. Muchas tradiciones que para Navidad han pasado de largo. En nuestra historia. ¿Cómo eran las Navidades en la colonia? ¿Cómo eran las Navidades antes de la colonia o en la Patria Nueva? ¿Eran con grandes regalos? No. Eran con zainetes, con fiestas. Tomaban cola de mono. Comían pan de Navidad. Que después se llamó pan de Pascua. Y disfrutaban así. A lo más se regalaban galletas de Navidad. Esas eran las Navidades antes. Hasta que llegó el comercio exterior. Y empezó a mostrar que existían juguetes que eran pero a pila. Que eran juguetes que sonaban, que emitían sonido. Habían abuelos o papás que se demoraban casi un mes en construir un camión de madera para el hijo o el nieto para la Navidad. O le hacían un caballo de palo. Y el niño era feliz jugando con su caballo de palo. O un aro de bicicleta que le sacaban los rayos. Y con un fierrito, un fierrito con un gancho para que se enganchara y corriera con su aro. Eso era un regalo de Navidad. Y los niños disfrutaban con eso. O una pelota de fútbol para todos los nietos. Y la pichanga se armaba pero de inmediato. Esa era la Navidad. Yo los invito a pasar una Navidad de amor. De paz. Donde no se discuta. Una Navidad donde se comparta una mesa con cariño. Que es que me cae mal la persona que está allá al frente. No importa. Hagamos un esfuerzo de caridad. Hagamos un esfuerzo de calidad. De caridad. Y compartamos con esa persona la Navidad. Y si es posible, si hay algún pobre cerca. Vamos y visitémoslo en la Navidad. Visitémoslo en la Navidad. Hagamos eso. Y esa es la verdadera Navidad. A esa Navidad les invito. La Navidad que Chile necesita. Una Navidad de amor. Una Navidad de unidad. Una Navidad de verdad. Una Navidad donde esperemos que la próxima Navidad estemos mejor que hoy. Y creo que así será. Vamos a estar mejor que hoy. Porque nos vamos a ver sacado el drama de haber sido gobernados por cuatro años por una señora que no creo que celebre Navidad. Ella compra y regala para Navidad. Tanto como celebrar Navidad no creo. Me da pena. Porque esa mujer no tiene amor. Me da pena. Le hizo mucho daño a este país. No económico. No en la reforma educacional. No en la reforma tributaria. Mucho daño moral a nuestro país. Pero tendremos que seguir luchando. Tendremos que salir adelante. Tendremos que ser capaces de construir un nuevo Chile. De reconstruir el verdadero Chile. Y por eso les digo desde el fondo de mi alma ¡Feliz Navidad! Y ¡Viva Chile!